Bien, les queremos compartir una deliciosa receta. ¿Saben qué es esto? Es mayonesa. Les voy a mostrar cómo está. La preparamos con una consistencia, miren. Acompáñennos a preparar esta deliciosa mayonesa con el líquido que dejan los garbanzos en la cofaba. Vamos a preparar una mayonesa. Bien, vamos a preparar lo que es nuestra mayonesa, amigas, totalmente vegana y sin huevo. Vamos a lavar bien los garbanzos y los vamos a llevar a cocer. ¿Y cuál es la cofaba? Bueno, es el líquido, como pueden ver. De los garbanzos, ¿verdad? O sea, sería la sopita de los garbanzos, ¿verdad? Ese líquido que sale al cocerlo. Este es el aquafaba, ¿verdad? Entonces, los lavamos, los cocemos. Una vez ya tengamos lo que es nuestra aquafaba, vamos a usar taza y media, esa es la cantidad que yo voy a usar. Una taza, tres cuartos de aceite de aguacate, el jugo de un limón y media taza de garbanzos cocidos. Se le va a dar espesor. Sal, una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de cebolla en polvo y una cucharada de mostaza. Por acá les cuento, tengo en mi olla, he puesto, este es como un almidón de harina para darle espesor. Entonces, puse media taza de aquafaba también, ¿verdad? Y cuatro cucharadas de almidón de harina. Lo que va a hacer, vamos a llevarlo al fuego. Lo vamos a preparar hasta que endure un poco, hasta que se espese un poco. Luego lo vamos a agregar en nuestra mayonesa, ¿verdad? Porque una de las cosas que le agregan a la mayonesa es harina de arroz, pero esta no es harina de arroz y no contiene gluten. Ahí les voy a dejar la información para que ustedes lo puedan ver. Es muy saludable. Vamos a integrar ingredientes. Vamos a poner nuestra aquafaba. El aceite, no importa si en el Vitamix usted agrega todo el aceite completo, no pasa nada. Igual lo va a procesar el limón. Integramos también los garbanzos y vamos a agregar una cucharada de sal Himalaya. Cualquier sal que usted tenga, lo pone, ¿verdad? Es al gusto. Una buena cucharada de cebolla en polvo y una buena cucharada de ajo en polvo. La mostaza pues va a ayudar mucho. Dos cucharadas de levadura nutricional. Y vamos a agregar nuestra base después. Vamos a licuar esto por un minuto. Y luego vamos a integrar lo que es el almidón de harina que preparamos. Y lo licuamos por otro minuto. Tiene que licuarse muy bien. Bien, les voy a mostrar cómo tiene la consistencia y aunque si ustedes se dieron cuenta, no agregué el aceite poquito a poco, sino de un solo. Pero igual el Vitamix, eso tiene que cualifica cualquier cosa. Así que no hay que preocuparse. Está todavía un poco ligera. Entonces lo voy a licuar un poquito más para que nos espese. Y nos quedará de esta manera, miren. Esto está delicioso. Sabe muy rico. La levadura nutricional le da un sabor delicioso. Una vez ya la hayamos preparado, vamos a guardarla en un contenido de vidrio y la vamos a refrigerar. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura esta mayonesa? Nos va a durar de 7 a 8 días en el refrigerador. Vamos a preparar cualquier receta que queramos hacer, ¿verdad? Podemos hacer los... Podemos hacer espagueti, podemos hacer conchitas, ¿verdad? Ensalada, en cualquier aderezo, el ranch. Lo pueden preparar y le vas a ver muy rico. Así que amigas y amigos, anímense a preparar esta receta. Esperando que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal para más videos como estos. Muy deliciosos. Esto sabe riquísimo. Miren el espesor que tiene. Así que a mí me encanta. Buen provecho ahí en casita. Muchas bendiciones para todos. Bien, ¿qué van a hacer con el restante del aquafaba? Lo van a poner en un contenido en el congelador. Luego lo sacan a temperatura ambiente y hacen más. ¡Suscríbete al canal!